No porque sea especialmente importante como titule un portal informativo o un medio de comunicación en general, pero voy a arrancar por la noticia que tiene hoy, ahora en este momento, en la home o en portada el diario La Nación, o más bien su portal. Dice, paro general de la CGT, comienza la movilización de miles de personas y así se vive la primera manifestación contra mi ley. Bueno, primero, no es esta la primera manifestación. La primera manifestación que hubo en la era mi ley fue apenas a 10 días de su asunción, el 20 de diciembre, cuando se cumplía un nuevo aniversario de la masacre de Fernando de la Rúa, bajo cuyas órdenes trabajaba la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también el actual armador de los proyectos legislativos más importantes, Federico Sturzenegger, como Secretario de Política Económica, que justamente Bullrich agrandó con su protocolo. En aquella marcha quedó claro que era puro humo lo de Bullrich, como vimos en el momento en el que ella empezó a cortar calles en el centro, después de haber dicho que lo que quería era que no se corten las calles y que la gente marchara por las veredas. Tampoco, como dice este título, es una movilización solo de la CGT. Hay un arco amplísimo de convocantes al paro y a la movilización de hoy, que se está dando en todo el país, a lo largo y ancho, en lugares de veraneo, donde gente se reunió hasta en la playa con carteles para rechazar distintos aspectos de lo que viene desenvolviendo Javier Milei desde hace un mes y 14 días, porque, claro, convocan las dos CTAs, convoca la UTEP que reúne a beneficiarios de programas sociales, a trabajadores de la economía popular, a esas mujeres que le dan de comer a los que no tienen como comer en los barrios más pobres, privados, pero privados no porque tengan una valla alrededor, sino porque están privados de todo, como bromean a veces los curas villeros. Convocada también por esos curas villeros que también trabajan para alimentar a los que ya habían dejado de comer con masa y ahora directamente se volcaron masivamente a esos comedores porque ya no tienen ni la esperanza de poder comprar el alimento para comer en familia alrededor de su mesa. Convocan agrupaciones sociales que se movilizaron mucho contra el gobierno del Frente de Todos, como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente de Ariadro Santillán, convoca la organización Barrios de Pie, convocan los grupos sociales que acompañaron al Frente de Todos en su gestión y que no movilizaban a pedido de Emilio Pérsico, que son los que están mayoritariamente en la UTEP, convoca el peronismo de base, la izquierda, asambleas barriales que se armaron ahora al calor de los cacerolazos en este último mes y medio, gente suelta, comerciantes que cerraron, libreros, todas las librerías cerraron en contra del artículo de la ley ómnibus que pone fin a la ley del libro, los artistas que han sido atacados en varios frentes por la eliminación del Fondo Nacional del Teatro, del Instituto del Cine, del Fondo Nacional de las Artes, hasta Marta Minujín está contenida en la convocatoria de hoy, que habló en sus redes sociales, digo Marta por decir la principal, la artista más prestigiosa de la Argentina hoy, que en sus redes sociales habló contra el articulado de la ley ómnibus, porque lo que hizo este gobierno en este mes y medio fue unificar a un montón de sectores que políticamente no están unificados, lo que hizo fue atacar en tantos frentes distintos a tantos sectores sociales que propicia la confluencia que las mezquindades de la política demoran y que justamente aprovechándose de esa demora, la experiencia del macrismo lo llevó a pensar en atacar todo de golpe al principio. La idea de hacer lo mismo pero más rápido, idea que Macri repitió varias veces después de su fallido intento de reforma de la Argentina, hacer lo mismo pero más rápido, Macri lo que interpretó es que había sido demasiado blando y que en su segundo tiempo eventual debería ser mucho más duro. Bueno, a Macri la sociedad le dijo que no a un segundo tiempo, a un segundo mandato pero con la cantidad de funcionarios que le metió a Milley y con el vasallaje intelectual la pleitesía ideológica que le rinde Javier Milley a Mauricio Macri en muchos aspectos esto parece ser ese segundo tiempo que las urnas le negaron. Entonces esa idea de hacer todo de golpe le puede parecer inteligente a Milley en base a esa experiencia de Macri pero también unifica en contra a los que a esta hora están poblando las calles de Buenos Aires y de las principales ciudades de la Argentina. Las unifica porque el decreto de necesidad y urgencia estableció así a la Napoleón una flexibilización laboral sin que se discuta en el Congreso que obviamente movilizó a los trabajadores que tienen empleo y que hoy tienen una relación de dependencia con determinados derechos. El decreto de necesidad y urgencia también afectó los intereses de las obras sociales lo cual moviliza obviamente a esos caciques sindicales que muchas veces piensan más en el negocio de la salud que hacen con sus afiliados que en el bienestar económico de esa gente que ya se sabe vive muy distinto a lo que viven sus dirigentes. Pero también la ley esta que ellos llaman la ley base, la ley ómnibus descargó un ataque feroz sobre los jubilados que muchos de ellos votaron a Milley hartos de que Sergio Massa y el peronismo le tiraran una migaja nada más para compensar una fórmula de movilidad jubilatoria que los hacía pasar hambre y que esa migaja, el bono, ni siquiera lo cobraron los que cobraban un poquitito más de la mínima. Entonces esos jubilados que dijeron che, así no quiero seguir más, vamos por otra ahora se dan cuenta de que esa otra es peor y confluyen con el sector atacado de los laburantes. Pero los laburantes que ya se habían caído del sistema los que no tenían, no tienen esos beneficios esos derechos laborales garantizados como si los que están en relación de dependencia los informales, los precarios, los changarines, los buscas los que se hacen el día con una changuita a ellos también los atacó no es que a ellos les transfirió y les dice bueno, a vos te voy a poner a salvo porque venís sufriendo mucho y voy a atacar al que gana un palo y medio. Al que está protegido por la seguridad de un sindicato de una paritaria como la de camioneros, como la de aceiteros no, a esos les descargó encima la estampida inflacionaria del caputazo 120% de aumento del dólar que se trasladó inmediatamente al precio de los alimentos una inflación del 25,5 en diciembre que va a ser más o menos del 25,5 en enero y también en febrero un aumento del boleto que fue primero de 50 a 70 ahora va a ir de 70 a 270 y que si te llega a agarrar distraído con la nominalización de las UB se va a ir a 4,30 más caro que en la provincia más cara donde se cobre el boleto más caro sin subsidios de toda la Argentina en un área metropolitana donde mucha gente se toma dos colectivos o dos colectivos y un tren para llegar a laburar reponer el impuesto a las ganancias como propone en un nuevo proyecto de ley que mandó hoy el Ejecutivo al Congreso y aumentar violentamente las cuotas del monotributo son otras dos maneras de agregarle gente a ese bondi que está yendo a la movilización porque al que ganaba más de un palo y medio que recibió la guita del descuento de impuesto a las ganancias que hizo Massa en la campaña pero que dijo no lo voto ni en pedo porque no me gusta porque la inflación es del 150% o porque simplemente tengo ganas de un cambio bueno, a ese le van a empezar a descontar ganancias y le va a llegar un 20-23% menos de guita en marzo que va a ser el mismo marzo en el cual muchos tengan que pagar la cuota aumentada del colegio privado después de pagar la cuota aumentada de la prepaga que además, si pagás la cuota aumentada de la prepaga que ahora desregularon y que no tienen que darle explicaciones a nadie para subirte igual cuando vas a la consulta te cobran un copago porque al médico que quizás también votó por un cambio le están pagando una miseria esas mismas prepagas a las cuales el gobierno les deja cobrarle lo que quiera a sus clientes entonces, ¿cuál es el colectivo social al cual promete un futuro mejor Javier Milei? ¿cuál es esa base social en la que quiere apoyarse para hacer pie políticamente? ¿cuál es ese sector al que viene a restituirle lo que supuestamente los gobiernos anteriores de esta democracia que considera tan desastrosa le quitaron? porque es cierto que la democracia tiene asignaturas pendientes en lo económico y en lo social y son muy, muy graves pero es para el otro lado que se corrigen es generalizando los derechos que en algunos casos se convirtieron en privilegios para pocos ¿por qué? bueno, porque esos que sostuvieron los derechos miraron para el costado cuando se vulneraban los de los demás porque un laburante de una empresa importante con una buena paritaria se cagó en el que por ahí está en la puerta tercerizado como vigilador ganando una miseria y sin estar atado a su misma paritaria y no le importó no hizo como hicieron los del subte que dijeron che, ¿cómo puede ser que al lado mío haya alguien que gana un tercio de lo que gano yo o la mitad laburando garantizando el mismo servicio que garantizo yo? bueno, esa agresión a todos los sectores a la vez está generando una reacción y esa reacción no es demasiado temprana porque aparecieron al toque los sommeliers de movilizaciones cuando empezó este gobierno diciendo lo mejor que puede hacer la CGT ahora es hacer un paro lo mejor para Milley porque a Milley le reconviene ponerse enfrente no a Milley lo que le convendría es que pase todo lo que él quiere hacer sin resistencia y lo que está en la calle en este momento es la escenificación de esa resistencia que no la que repito no la maneja la CGT la CGT con sus dirigentes atornillados a sus cargos simplemente trata de seguir la corriente y contiene cuando puede evitar que haya una movilización en contra de un gobierno que le gusta lo hace sea el de Alberto Fernández que terminó con una caída del poder adquisitivo de los sueldos y no enfrentó ningún paro de la CGT o sea Macri que terminó con una caída mucho más fuerte del poder adquisitivo de los sueldos y que durante dos años y pico tampoco tuvo paros de la CGT los tuvo recién al final después de que se destejieron todos los acuerdos que había tejido Macri al principio con estos mismos jerarcas que no solamente cuidan gobiernos peronistas ahora no solamente convoca esta agresión contra tantos sectores a la vez también convoca me parece a mí a esta gigantesca movilización a este corte total en los accesos a la ciudad a esta plaza congreso llena a esta Rivadavia absolutamente tapada de gente esta 9 de julio repleta también convoca el atropello a la democracia misma que implica que te prepeen los policías en la calle y que te intenten cambiar el país por decreto y con una ley ómnibus que también es antidemocrática porque discutir al mismo tiempo el fondo de las artes el monotributo un blanqueo impositivo y las jubilaciones además de las privatizaciones de las centrales nucleares y de la guita del ANSES también es antidemocrático porque nadie puede seguir esa discusión porque obligan a diputados y diputadas a pronunciarse sobre cosas que son distintas discusiones que deberían darse de modo distinto y porque ayer terminó de quedar claro que ese debate en comisiones en el Congreso era una mímica total lo viene diciendo Gaby acá dan los discursos pero lo que se negocia en serio se negocia en frente no en el anexo de diputados en el Palacio y ayer quedó claro porque no se sabía ni el texto que estaban discutiendo dando esos discursos en el plenario de comisiones me parece a mí que esto que vemos en la calle ahora que es muy masivo aunque algunos te lo quieran tapar o mostrar así veladamente es en parte una reacción contra todo esto un montón de cosas que en este mes y medio han pasado en la Argentina pasaron cosas